¡Once y once! Son las once y once. ¡Wow! Mira. ¡Hola! ¿Cómo estás? Son las once y once. El reto de cuarenta y cinco días con Marimelda. Hoy es el final del reto. Vamos a mirar. ¡Ay! ¿Dónde estoy? Bueno, se terminó el reto. Se acabó. Todo tiene un final. Todo termina, todo termina, todo se acaba. Yo quiero que todo dure, que dure para siempre. Yo quiero que dure para siempre. Yo no quiero que esto se acabe. ¿Por qué será que nos da tanta dificultad? Terminar. Terminar. Si terminamos algo, nos da dificultad terminar. ¿Por qué nos da dificultad terminar? ¿Sabes por qué? Te has preguntado. ¿Por qué duele tanto terminar? Bueno, vamos a trabajar hoy el reto de cuarenta y cinco días con Marimelda. Hoy es el día número cuarenta y cinco. ¡Oh! Terminamos, Carlos. Terminamos. Bueno, ¿en qué paro toda la historia del reto de cuarenta y cinco días con Marimelda? Estoy gorda. Me abandoné. Esto es un problema emocional. Estos son unos programas emocionales que nosotras, las mujeres especialmente, tenemos. Los hombres no sufren porque están gordos, barribones y feos. O sea, a ellos les interesa moni, moni, moni. ¡Ah! Ven, mira, yo no sabía eso. Mira, un hombre gordo, barrigón, con plata. No tiene problema. No tiene problema. La plata lo compra todo. El problema está en nosotras las mujeres, gordas y barrigonas. ¡Ay! Ya estoy entendiendo. El hombre no le interesa si es gordo, si no es gordo, si está feo, si no está feo. El hombre a la final es, él no tiene ese problema. El problema es de nosotras las mujeres. Ok, no estoy entendiendo. El hombre le interesa tener dinero. Punto. No más. No le interesa si está gordo, feo y barrigón y calvo. Le interesa el dinero. En cambio, a nosotras las mujeres, sí, nos estresa mucho. Y además, nosotras hacemos trabajos que son muy, muy desagradecidos, como ser ama de casa. Como ser ama de casa. Trabajo, 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 trabajo todo el día. Y no termino. Y fuera de eso, es mal pago. Y fuera de eso, me estresa. Y fuera de eso, me deprime. Y fuera de eso, tengo las emociones embolatadas. Y fuera de eso, tengo un conflicto emocional grandísimo que hace que yo me engorde, me engorde, me engorde. Y pierda autoestima. Y me pierda de todo. Y no gano dinero porque hago trabajos que no son valorados, como el ser ama de casa y el ser mujer de hogar no genera dinero. Pero sí genera mucho trabajo y sí genera mucho estrés. Y sí genera un sentimiento de desvalorización. Y el sentir, el sentimiento de desvalorización, quiere decir que yo me estoy autocastigando. Y cuando estoy en modo de castigo, entonces resulta que genero las hormonas del estrés. Y cuando genero las hormonas del estrés, vuelve y se activa el sistema de castigo. Y esto es un eterno problema. No han llegado mis amigas porque me dejaron sola, sabiendo que hoy es el día final. Estaba haciendo un drama. Esto es un drama. Bueno, ayúdenme a compartir. A ver, vamos a ver. Vamos, 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 vamos por aquí. Acabé de llegar, estaba en el gym, volví al gym. Volví al gimnasio porque me voy a dedicar a mí, a valorarme, a cuidarme, a ganar autoestima. Sí, sí, exactamente. Volví al gym. De ahora en adelante, mujeres, dejémonos de cocinar y vámonos para el gym. En vez de mirar al hombre, a ver si me quiere o no me quiere, mejor querámonos nosotras. Hagamos eso. Qué bobada. Uno ve mirando a ver quién me quiere, quién no me quiere, quién me valora, quién no me valora. Perdiendo la autoestima, sintiéndome mal, en depresión y fracasada. Hoy es el día final del reto de 45 días. Qué rico. Si ustedes supieran todo lo que yo he aprendido en este reto, si ustedes supieran la importancia que realmente tiene el dinero en mi vida. Llegó Lupita, llegó mi amiga. Lupita, hoy terminamos el reto. Adiós, adiós estrés, adiós depresión, adiós duda, adiós pecado, adiós todo, adiós. ¿Sabes por qué? Porque me voy a empezar. Ya encontré la raíz de mis problemas. La raíz de mis problemas es el autoestima está por el piso. Pero, ¿sabes qué? Quiero dedicarme tiempo, quiero enfocarme en mí. Qué buenos días, Marímeida. Sí, mira, una mujer al hombre no le interesa, no le interesa, de verdad, ser gordo, feo o barrigón. Al hombre le interesa tener dinero. En cambio, nosotras las mujeres nos embobamos, siendo amas de casa que no nos pagan, no nos valoran, no nos aprecian, nos estresamos todo el día. Y fuera de eso, no generamos dinero y fuera de eso nos ponemos feas, gordas y barrigonas con el autoestima por el piso. Si vos tenés el autoestima por el piso, esto es para vos. Y me estoy hablando a mí, ¿ok? Y si vos tenés depresión, esto es para vos. Y si vos vivís anclada en el pasado, esto es para vos. Y si vos sos amas de casa, esto es para vos. Y si vos querés ganar dinero, eso también es para vos. ¿Por qué? Porque te dedicaste a hacer trabajos que no están valorados por nadie. Trabajo de sirvienta. Eso es una sirvienta, es el trabajo que menos se le paga. ¡Ay! Si ustedes supieran todo lo que estoy encontrando. ¡Oh, my God! ¡Uh! Esto está delicado. Se destapó la caja de Pandora. ¿Qué me da a mí el reto de 45 días? Me da apertura de conciencia. ¿Qué me da a mí el reto de 45 días? Me da más conciencia. El ingeniero Iván habló. ¡Ay, habló! Habló, habló. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El autoestima bajo solo refleja que debemos trabajar más en nosotros mismos, en mejor la calidad de tiempo, invertido en ti mismo. ¡Exactamente, ingeniero! Necesito que los hombres me apoyen, por favor. No trabajo con hombres. Voy a trabajar solo con mujeres. Pero sí necesito que el hombre entienda que nosotras las mujeres, cuando estamos en la casa y cuando trabajamos, a la sirvienta sí se le paga. ¡Ah, peor todavía! A la sirvienta le paga, pero a la mamá no se le paga. A la sirvienta se le paga, pero a la esposa no se le paga. A la sirvienta se le paga, pero a la que arregla la casa no se le paga y es la ama de casa, es la mujer, es la mamá. ¿Y qué tanto valoras? Pero ¿saben qué, muchachas? ¿Saben qué, Lupita? Voy a empezar a hacer un ejercicio. Dej y verá. El próximo reto lo voy a dedicar a las amas de casa que se sienten desvalorizadas. Porque es que voy a tocar temas muy fuertes. La ama de casa no se quiere parecer a la puta. Porque la puta es puta. Y las otras son las otras. Esta semana vi un video de una tonta. Debería de haber un salario para la ama de casa. Debería de haber un salario para la mujer ama de casa. Sí, sí debería de haber un salario. No, mira. Ay, ahí sí hablan los hombres. Ah, no, pero es que no. No, señor. Yo no aquí no estoy haciendo un matriarcado. Ni me estoy desvalorizando para llevarle la contraria a usted, señor Iván Hernández. Vean, les toqué, les toqué por donde les duelen. Mujeres al poder. Mujeres al poder. Vamos a valorizarnos. Claro. Por eso es que estamos desvalorizadas las mujeres. Porque hacemos el papel de ama de casa, de mujer abnegada, de mujer buena. Y nos volvemos gordas, feas, abandonadas. Pero el marido sí se va para la barra a gastarse todo el dinero. Ese sí va, le paga la puta. Mira, estoy hablando temas malucos. Sí estoy hablando temas difíciles. Sí, sí. Lo que le ahorramos a los maridos. Exactamente, Lupita. Uno llega y dice, ay, no, mi amor. No se gaste eso. Vean, con estos 100 dólares uno se va para el supermercado y se lleva todos los cuponcitos que hay para ahorrarle los 100 dólares al maridito. Tan lindo mi marido. Y le voy a cocinar para que cuando él llegue tenga su comidita calientica. Y al hijo mío también le voy a ahorrar. Y resulta que lo que nosotros le ahorramos a los maridos, ellos se los gastan con las putas. Entonces, estamos más divididos. Y fuera de eso, tengo un problema porque yo no me quiero parecer a la puta. Y resulta que la puta es la bonita, es la hermosa, es la divina, es la preciosa. Es la que tiene la autoestima así porque ella tiene su cuerpo. Entonces, es un tema delicado. Voy a tocar un tema bien, bien delicado. Eso me dio a mí. Por eso amo a las mujeres que son autosuficientes y se aman por encima de la pareja y la familia. Claro, porque no mendigan amor. Entonces no mendigamos amor. Entonces nos valorizamos. Entonces nos queremos. Entonces valemos. Exactamente. Por eso amo a las mujeres que son autosuficientes y se aman por encima de la pareja y de la familia. Exactamente. Choque esos cinco. Iván. Hernández, necesito que esté en este grupo de mujeres que nos vamos a empezar a amar, a querer, a valorar. Y que vamos a empezar a invertir en nosotras. Y nos vamos a empezar a decir, ay, qué calor. Lo que yo hago vale. Voy a empezar a valorarme. Voy a empezar a valorarme. Voy a empezar a quererme. Voy a empezar a ganar autoestima. Voy a empezar a quitarme el calor con el dinero. Y no le voy a ahorrar al marido. Me lo voy a gastar yo. Estoy como fastidiosita hoy. Lupita, es que como ya se terminó el reto, entonces yo ya dije, bravo, ya terminé. Me voy a dedicar a hacer dinero. Me voy a dedicar a quitarme el calor con el dinero. Me voy a dedicar a ganar autoestima porque ya encontré la raíz. Bueno, ¿cómo les parece ese próximo reto que vamos a hacer? Nos vamos a enfocar en nosotras las mujeres. Que somos, que seamos autosuficiente y que nos amemos y que seamos unas mujeres que nos guste cuando nos miramos en el espero. Claro que vale, vale tanto que no han logrado pagarnos. Vamos a empezar a cobrar a más de casa. Vamos a empezar a cobrar la tarea que tenemos en la casa. El dinero solo es una moneda de intercambio de nuestra personalidad. Con dinero solo aplicamos lo que está dentro de nosotros. Exactamente, ingeniero. Entonces la mujer, como gasta todo el día haciendo oficios en la casa, cuidando a los niños, recogiéndolos, trayéndolos, lavando los pisos, no cobra. Ella no cobra. Ella se queda todo el día en la casa haciendo oficios, estresada y se está olvidando de ella. Se está olvidando de ella. Exactamente. Entonces vamos a empezar a trabajar en el autoestima, en valorarnos y en dedicarnos el tiempo necesario para recobrar esa autoestima. Entonces, mientras que yo gano autoestima, pierdo peso. ¿Por qué? Porque me voy a enfocar en mí, me voy a enfocar en ponerme bella y hermosa, me voy a enfocar en lo que hace falta. Porque a la final, a la final, así es, ingeniero. Me encanta que me ayudes, ingeniero, a que nos ayudes a que las mujeres tengamos autoestima y vamos a ir al Congreso de la República y vamos a exigir que a las mujeres nos paguen un salario. Mujeres al poder. Mujeres al poder. Vamos a exigir, a exigir. No, mentira. Saben que todo empieza por nosotros mismos, todo empieza por el amor que me tengo y por el amor a mí voy a empezar a trabajar. Pero ya sé la raíz del problema. Uno se está olvidando de sí misma. Claro, Lupita. Pero hace rato me olvidé de mí misma por hacerme cargo del perro, del marido, del hijo, de no sé quién, de no sé quién, de no sé quién. ¿Y dónde estoy yo? ¿Para dónde yo me fui? Ahora, ayer vi un video de una muchacha, yo creo que ella estaba charlando, ella estaba charlando, que decía, a los hombres, si no quieren trabajar, manténgalos. A los hombres, si no quieren pararse de la cama, manténgalos. Esto va para las amas de casa, esto no va para los hombres. Y al hombre que le pague a la mujer por todo lo que hace, lo felicito. Bueno. Bueno, vamos por partes. Vamos a hacer un orden de lo que aprendimos en el reto de los 45 días, ¿les parece? Y vamos a enfocarnos porque mañana comenzamos un nuevo reto. ¿El reto está enfocado en qué? ¿El reto está enfocado en qué? El reto va a estar enfocado en ganar autoestima y en perder peso. La mujer debe entender que hay una vida fuera de labores de la casa, las cuales deben de ser compartidas entre pareja. Oh, sí, claro. Por eso es importante que se busque una pareja que entienda la cualidad de la responsabilidad. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo, ingeniero Iván Hernández. Es muy importante que la mujer se empiece a valorar, que se empiece a cuidar, que se empiece a querer, que empiece a tener una autoestima alto, que empiece a mirarse en el espejo y diga, wow, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y después vamos a ver si me queda tiempo para hacer los quehaceres de la casa. Después voy a ver si me queda tiempo para mis hijos. Después voy a ver. No, pero esos programas que nosotros tenemos de esclava, mi amor, a la mujer no la han dejado ni a entrar ni a la iglesia. A ver, ¿dónde ha visto usted un papá de una mujer papa? ¿A dónde? Y si es puta, es puta. No tiene derecho a tener un hogar. Nos dividieron. O es puta y está en un bar cobrando, o es ama de casa desvalorizada. Pero no es las dos. No es las dos. Pero es un programa y es un sistema. Y yo ya me lo pillé. Ya me lo pillé. Ya me lo pillé. Completamente de acuerdo, Iván. Como piensa la pareja, es fundamental. Lo bueno es la mental del hombre y ya está cambiando. Claro, Lupita. O cambian los hombres o vamos a tener un problema muy grave. Pero el cambio del hombre no va a radicar en el cambio del hombre. El cambio del hombre radica en el cambio que tenemos que hacer nosotras las mujeres y empezar a valorarnos como amas de casa. Y empezar a valorarnos como las sirvientas de la casa y empezar a valorarnos como lo que nosotros somos, como mujeres. Porque si nosotras las mujeres no empezamos a valorarnos, nadie nos va a valorar. Ayer puse una, algo que decía, y les quiero leer lo que decía. Y también quiero, creo que voy a tocar un tema, a mí me parece que es complicado. Si va a ser complicado, porque me voy a ver, a ver, voy a trabajar, ¿dónde están los guardados? Mira, yo me vi este video. Lo voy a compartir. Compartir este video. ¿Cómo se comparte un video? Gerentes del hogar, exactamente. Vamos a pedir un sueldo. Le voy a poner un video aquí, debajo de este, que me pareció lo más espectacular. Y se lo ven, por favor. Necesito que se lo vean. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no me deja? No, no sé qué le pasa a esto. No, no deja. Copy. Paste. Es un video que tiene no sé cuántas mil vistas, entre otras cosas. Y, bueno, ahí les voy a poner un video. Listo. A ver, ¿qué es lo que vamos a empezar a trabajar? Yo quiero... ¿Qué le pasó, Tony? Listo. ¿Qué vamos a empezar a trabajar? Ganar autoestima. Vamos a ganar autoestima. Hay una cosa que dice... Lufita, ya entré al jean otra vez. Mira que me hice gimnasia hoy. Qué chévere. Bueno. Yo quiero que tengamos muy claro que nosotras vamos a trabajar lo siguiente. Si tienes conflictos emocionales, no podrás inventar tu futuro. Eso quiero que les quede bien claro. Y eso fue lo que yo aprendí en este reto de 45 días con María Emelda. Aprendí que si yo estoy en este estado de depresión, en estado de estrés, en estado del pasado, en estado de duda y en estado de pecado, entonces yo estoy trabajando con las memorias del pasado. Y en mi ADN hay algo que dice... La mujer está desvalorizada. Al hombre no le importa si es gordo y barrigón. Al hombre le interesa ser gordo, barrigón y con plata. ¿Sí? Ese es el hombre. A él no le importa si es gordo, barrigón y feo y calvo. No le importa. Le importa que tenga money. Pero... Y ese es el programa de los hombres. Pero nosotras las mujeres nos volvemos depresivas, estresadas, viviendo en el pasado con duda y en pecado. Y con unas memorias que están vueltas nada. Entonces, nosotras las mujeres no vamos a crear el futuro. No se vista que usted no va. Usted no va. Porque mientras usted esté en estado de depresión, en estado de estrés, en estado de pasado y en estado de duda y en estado de pecado, no se vista que no va. Entonces, nosotras las mujeres somos las que tenemos que empezar a cambiar esta mentalidad y empezar a cambiar esta cabeza. No voy a cambiar al hombre, no me importa. No lo voy a cambiar. Porque, ¿sabes qué? El cambio no está en usted. El cambio está en mí como mujer. El cambio está en mí que yo escogí ser ama de casa, pero yo tengo que empezar a valorar ser ama de casa. Y además de que soy ama de casa, también tengo que generar dinero. También tengo que generar dinero. Entonces, también tengo que empezar a enfocarme. Si la mujer hemos criado a los machos, el cambio real y profundo comienza por la mujer, por la mamá. Exactamente. Yo que estoy criando un hombre machista. Y continuó con ese mismo patrón. Y así no es. Así no es. Entonces, el cambio, si yo estoy en estado de depresión, de estrés, de pasado, de duda y de pecado, estoy trabajando con las memorias del pasado. Resulta que cuando Adán vivía en el paraíso, la mujer llegó y lo enredó. Y desde ahí, nosotras las mujeres somos pecadoras. Resulta que si somos putas, no tenemos derecho a un hogar, a un hombre que nos ama y nos quiera, nos valora y nos respeta. Porque como somos putas, entonces a la puta no tiene derecho a tener hogar y tener hijos. Pero si somos esposas abnegadas, juiciosas, queridas, entonces tampoco nos valoran. Pero el problema no es del hombre. El problema es mío. El problema no es de quién me valora. El problema es que yo me tengo que valorar. Si yo no me quiero, si yo no me amo, ¿quién me va a valorar? ¿Quién me va a valorar? Claro, entonces no, mejor asumo la posición de depresiva, estresada. Mira, la lengua es la antena del corazón. Y nosotras las mujeres sí que sabemos de esta lengua. Nosotros sí que sabemos manejar la lengua. Nosotros o somos cantaletosas, aburridas, canzonas y jartas, o somos unas mujeres inteligentes y que sabemos el don de la palabra. ¿Cuál escoges? Una mujer con autoestima se valora, se quiere, se respeta, valora lo que hace y asume y sabe cuál es la posición de la ama de casa. Yo me siento orgullosa de ser ama de casa, ¿sabe por qué? Porque me siento orgullosa porque este hijo, que ahora tiene 25, que ahora tiene 22 años, digo, ese hijo lo crié yo y estuve presente y tengo un buen hijo. Las amas de casa, lo que pasa es que no hemos valorado lo que hicimos y seguimos en un patrón de depresión, de estrés, de pasado, de duda y de pecado. Entonces, eso es lo que vamos a tres. El problema es de quién nos creó a su semejanza. Ah, sí, Iván. Empezando por la primer mujer, que no sé si fue Adán o Lili, no sé, por ahí hay una historia ahí toda rara. Listo. Mujer desvalorizada. La mujer no trabaja porque la mujer, pues, lógicamente se hizo para cuidar a los hijos, pero ahora en esta economía que estamos, la mentalidad tiene que cambiar. Entonces, nosotras que somos las mamás, nosotras que somos las mamás, porque yo soy una mamá de esta juventud, las mujeres jóvenes ya no quieren trabajar, perdón, ya no quieren ser ama de casa, ya no quieren cocinar, entonces, ¿dónde van a quedar los hijos? Mujeres, pilas, que yo fui mamá de 35 años y le estoy hablando a la mujer que tiene 35 años. Usted que tiene un niño así pequeñito como este, si usted no se pone las pilas y empieza a trabajar en su autoestima y empieza a trabajar en su mentalidad y empieza a trabajar en valorarse y empieza a trabajar en eso, el futuro de este niño, el futuro de este niño va a ser horrible. Y fuera de eso, mujer, acuérdese que usted es joven, pero usted le llega a la edad, mire, mi mamá ya se murió. Entonces, pilas con eso, que si usted sigue así, no hay futuro. Pilas, este es mi futuro, este fue mi pasado, pero yo este pasado, hoy es mi futuro de esta mujer que tenía 35 años. Pilas, que mi mamá se murió de cáncer, se murió de depresión, pilas. Pilas, pilas, que la memoria celular de nosotros tiene mucho que ver la herencia de los padres y tiene mucho que ver el árbol geneológico y tiene mucho que ver las abuelas y cómo murió mi abuela de cáncer en el estómago y cómo murió mi abuelo de cáncer en el estómago. Pilas, que las memorias celulares están marcadas por el ADN, el transgeneracional. Mira esta foto, la amo, me la encontré porque estoy buscando todas mis memorias. Esta mujer que está ahí tiene 30 años, esta mujer tiene 30 años y esta que está hablando aquí tiene 52. ¿El futuro existe? Sí, sí existe. Yo soy la mujer del futuro de esta. Y no me digan que no, porque no es así. ¿Sí o no? Hermosa. Pero ¿saben qué? Esta mujer hace 15 años decidió ser mamá. Esta mujer hace 15 años dejó de ser la profesional que era y dejó de ser la contadora que era y dejó de ser la mujer exitosa que era por ser la mamá de Santiago. Y no cambio a esta mujer. Porque esta mujer supo hacer su trabajo. Y hoy tengo un hijo que me siento orgullosa de él. Hoy tengo un hijo que digo, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. ¿Por qué? Porque hice lo que yo tenía que hacer. Dejé una empresa. Dejé un trabajo. A mí no me echaron de la empresa. A mí no me dijeron, Marimelda, no la necesitamos. Yo no vivo en Estados Unidos porque fui de malas y me echaron del trabajo. No. Me rogaron para que me quedara trabajando. Pero yo quise ser la mamá de este muchacho. Y ahora este muchacho es una belleza de muchacho. Ahora este muchacho es una hermosura de muchacho. ¿Cuál futuro quieres? El futuro sí existe. Muchachitas de 35 años. No, esas no. Todavía no. La de 20 no me está mirando. La de 20 no está acá. ¿Me pueden decir la edad? Adriana María Montoya, ¿me puedes decir tu edad? Si me pueden decir, por favor. Ser mamá o papá es la empresa más importante de la vida. Exactamente. Hasta allá quiero llegar, Lupita. Allá vamos. Porque ahorita las mujeres dicen, ¡Ay, no! Yo no quiero ser mamá de casa. ¡Ay, no! Usted cocine. ¡Ay, no! Yo no. Entonces, los hombres... O sea, hay un problema social. Hay un problema de valores. Yo lo estoy viendo. Esta mujer de 35 años. Yo tengo 47. Por favor, ¿me pueden poner la edad? Necesito saber la edad de ustedes. Por favor. Porque quiero saber a quién le estoy hablando. Y hoy es el último día del reto. Mentira es que mañana continuamos el primero. A ver, yo voy a poner mi edad. Yo tengo... Yo tengo 52 años. Ok. Sí, yo tengo 47. Listo. ¿Me pueden escribir? Mujeres, necesito que las mujeres nos unamos. Porque como estamos... Y si ustedes son mamás de los teenagers de ahora, vamos mal. Si usted es una mamá que tiene un hijo de 22 años, va mal. Y si usted es una mamá que tiene un hijo de 2 años, también está mal. Porque con los valores que tenemos ahora, no vamos para ningún lado. O sea, vamos de mal para peor. Miren el gordito que tenía. Miren la María Imelda que era de 35 años. Yo he hecho mi futuro. Y yo he podido cambiar mi futuro. He tenido bancarrotas. Me he quebrado. He perdido. Me separé. Soy divorciada. Volví. Y me conseguí otro marido. He vivido maluco. Muy maluco. Pero aquí estoy. En la lucha. Mujeres al poder. Pero necesito que las mujeres me contesten. Porque si no me contestan, vamos a tener un problema. ¿Qué te pasa exactamente, Milena? ¿Qué te pasa exactamente? ¿Están viendo el video que les coloqué? Mujeres, pilas pues. Bueno, voy a empezar a leer. Necesito que las mujeres me digan cuántos años tienen. Porque yo les quiero decir algo. A ver, ¿la novia de Santiago está aquí hoy? No. ¿Le estoy hablando a las mujeres de 20 años? No, no le estoy hablando a la mujer de 20 años. ¿A quién le estoy hablando? Mira. Tengo una foto. Que es esta. Y esta me encanta. Mira. Esta mujer. Esta mujer tiene 30 años. Y este niño apenas tiene. Creo que esta mujer tiene 31 años. Y este niño tiene un año. El futuro existe. Yo soy la mujer del futuro de esta mujer. Pero yo creé un mundo. De acuerdo. Y eso es lo que quiero que ustedes puedan. Que ustedes puedan. Posicionarse. A ver. Esta mujer. De la edad de los 30 años. Era profesional. Contadora pública. Titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Yo soy contadora pública. De la Universidad Latinoamericana. Y durante los primeros 5 años. De este bello y precioso niño. No fue mamá. ¿Por qué? Porque ella trabajaba en una empresa. Y ella creía que era. Mejor dicho. Indispensable. Y que el tiempo que se le dedicaba a los hijos. Eran de calidad. No de cantidad. Y que era más importante ser empresaria. Ser mujer. Dueña de negocio. Que ser mamá. Y mi mamá. Educó. Una mujer. Para que fuera a la universidad. Ganara dinero. Por eso yo sé ganar dinero. Por eso no me dejo joder de ningún hombre. Por eso tengo el poder. Por eso hago lo que me dé la gana. Por eso. Y no tengo jefe. Y no tengo script. Y nadie me dice que tengo que decir y no decir. Y si mi marido me regaña. Pues problema de él. Y hoy estoy brava. Con mi marido. No mentiras. Él ha aprendido a respetarme. Él no me dice. Cállese pendeja. Quédese callada. Váyase para la cocina. Me respeta. Me respeta. ¿Por qué? Porque yo me respeto. Porque yo me valoro. Porque yo me quiero. Entonces esta mujer. Esta mamá. Le dijo a esta mujer. Le dijo. Mija. Estudio. Vaya a la universidad. Aprenda a generar dinero. Para que no se dejen joder de ningún hombre. Ese es mi programa. Pero también me di cuenta. Que cuando nos cuida la muchacha del servicio. Cuando las mamás no se hacen cargo de sus hijos. También hay un problema. Y el problema es que estos hijos se pierden. Y yo dije no. No voy a repetir la historia de mi mamá. Voy a repetir otra historia. Voy a hacer una historia. Una historia diferente. Y decidí que esta mujer que era profesional. Tenía a los 30 años. Yo ya tenía casa. Esta casa que ven ahí atrás es mía. Ya la tenía. La había comprado. Ya había invertido en casa. Ya tenía carro. Ya era casada. Y ya tenía hijo. Y era una mujer exitosa. A mis 30 años. Tenía lo que quería tener. Una casa. Un carro. Un hijo. Una profesión. Y ser exitosa. Y lo fui. Pero me di cuenta. Que no. Que ese no era el camino correcto. Porque mi hijo me necesitaba. Y entonces dije. ¿Sabe qué? Me voy para los Estados Unidos. Hacer una vida. Y hacer la mamá de Santiago. Porque por 5 años lo abandoné. No fui la mamá. Miren ese hombre ahí hasta atrás. Ese es mi hijo. Mi orgullo. Que no me pesa haber hecho lo que hice. Fue el mejor trabajo que realicé. Bueno. Y Marimel. ¿Dostepa dónde va? Voy con una historia muy grande. ¿Por qué? Porque el futuro sí existe. El futuro sí existe. El pasado también existe. Y el presente también existe. Los tres tiempos existen a la vez. Y hoy lo confirma la física cuántica. Ayer estaba estudiando el entrelazamiento cuántico. Por eso, este programa se llama Reprogramación Neurocuántica. Estamos haciendo una reprogramación neurocuántica. Mujeres. Y le estoy hablando a la mujer. No le estoy hablando a los hombres. Estoy enfocada en ustedes las mujeres. Porque las mujeres somos las que necesitamos hacer un cambio de mentalidad. No como aquella bruta que la acabé de poner ahí. Y van a decir, ay, Marimel, ¿cómo le dice bruta? Estás generando polémica. Mentiras, ella no es bruta. Pero si las mujeres van a pensar así. No, no puedo permitir que pase eso. No puedo permitir que los valores se pierdan. No puedo permitirlo. No, no lo voy a hacer. No lo voy a permitir. Porque hay muchos programas en esta cabeza. Miren la reprogramación que vamos a hacer. Se llama Reprogramación Neurocuántica. Vamos a ganar autoestima y vamos a perder peso. Vamos a ganar autoestima y money. Y money. Porque una mujer que sea capaz de hacer money sin ser puta vale muchísimo. Y una puta que sepa ganar dinero y poder dejar de ser puta para que pueda vivir también valoro. No estoy desvalorando la puta. Ni estoy desvalorando a la mujer ama de casa. Voy a juntar a las dos. Entonces, la reprogramación es neurocuántica. Vamos a hacer una reprogramación. El cerebro es binario. El ahora, el presente y la acción se toman hoy. Esta mujer hizo su futuro hace 15 años. Esta mujer que está aquí sentada no salió de la noche a la mañana. Ella lleva 15 años trabajando en ella. Ella lleva 15 años dedicada a hacer y a invertir en ella. Esta mujer es una mujer que se ha hecho y que ha hecho de todo para poder tener lo que hoy tiene. Y esta misma mujer está planeando el futuro que vio en su madre y que vio un pasado. Vio una mamá que murió de cáncer. Vio una mamá que murió desgastada. Vio una mamá que murió en estado de depresión. Y yo, ese futuro, no lo quiero para mí. Pero si yo tengo la capacidad de ver el futuro y de poder verlo y lo en quien se ven en la familia. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? ¿Ese es el futuro que vos querés? ¿El futuro de tu papá? ¿Es un futuro brillante o es un futuro de depresión? ¿Ese es el futuro que vos querés? Entonces, si sos una mujer que tiene 30 años, podés empezar a valorarte desde ahora. No le hablo a las de 20 porque le aseguro que aquí no hay una mujer de 20. Si hay alguna mujer de 20, me lo hace saber. Para yo saber a qué tipo de mujer me voy a enfrentar. Le hablo a la mujer de 52 porque yo tengo 52 años. Y mi futuro es el de esta señora, el de esta abuela. Y yo soy la abuela del futuro. Y yo soy una abuela que va a tener unos nietos y que va a tener unos bisnietos y que va a tener unos tataranietos. Que estos nietos necesitan nuevos valores, nuevos programas. Porque los programas que tenemos ahora se están perdiendo. Nos estamos embolatando. Estamos más perdidos que perdidos. Por eso estoy haciendo este programa de todos los días, todos los días, todos los días a las 11 y 11. A las 11 y 11, a las 11 y 11. Y ahora que voy a estar enfocada en valorarme, en ganar autoestima. Cuando yo tengo autoestima y cuando yo tengo amor por mí, el dinero, mire, ¿sabe qué? Se me pega. Me quito el calor con el dinero. Me gusta el dinero. Amo el dinero. Ay, qué emoción. Ay, mira, ¿cómo les parece lo que aprendí yo hoy? Eso fue lo que me dejó el reto de 45 días con Maribelita. Ay, cuéntenme qué aprendieron. Ay, cuéntenme qué aprendieron. Cuéntenme cuántos años tienen, por favor. Necesito saber la edad de las mujeres que están aquí porque vamos a hacer un reto súper espectacular. Somos las mejores. Exactamente, Milena. Usted tiene que hacerse cargo de esa niña. Usted no me puede abandonar esa niña. Porque esa niña va a ser el futuro, 36. Estás en la edad perfecta, Milena, para seguir siendo ama de casa, pero también seguir enfocándote en el dinero. Y para que empieces a valorar el ser ama de casa y para que empieces a tener una autoestima linda. Vamos a ganar autoestima y vamos a perderte eso. Voy a trabajar, les voy a hacer un resumen de lo que vamos a ver en el próximo reto que empieza mañana. Y me parece que es muy importante que coloquen la edad para yo saber a quién me refiero. Yo me estoy identificando y me dicen si están de acuerdo o no. Esta mujer que está aquí tiene 30 años. Perdón, 31 años. A los 31 años, esta mujer ya tenía casa, carro, esposo, hijo y profesional. Y una mujer que económicamente toda la vida he ganado dinero. Toda la vida, no me acuerdo. Y he tenido bancarrotas y he perdido y he fracasado y se me ha caído el pelo, pero el dinero siempre lo tengo. Siempre. Entonces, esta mujer, esta que está aquí es la mujer del pasado y esta que está aquí hablando es la mujer del futuro. Y esta señora que está acá en la mitad se llama mi mamá que murió de cáncer y ella es mi futuro y mi punto de referencia. Y el cáncer y esta mujer murió de 80 años. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy integrando tres generaciones. Estoy integrando la generación de mi hijo que ya tiene 22 años. Este niño era el niño del pasado que hoy es el niño del presente y que mañana va a estar en la posición mía del futuro. Pero este niño, con los valores que tienen los niños ahora y los jóvenes ahora, vamos a estar perdidos. No sé para dónde vamos. Entonces, hoy, en las mujeres que tenemos 53 años de edad, tenemos que salir de la depresión. Tenemos que salir de ese abismo en que estamos y darnos más valor y empezar a decir, vamos a liderar nosotras. Nosotras somos las que vamos a liderar. Y eso es lo que quiero enseñar, hijo de afuera. Y se me salió lo marioneta. Es que estoy tan contenta. Estoy tan feliz. Estoy feliz porque voy a hacer una reprogramación neurocuántica. Y ese nombre. Y vamos a trabajar física cuántica. Y vamos a trabajar entre lanzamiento cuántico. Teoría de las cuerdas. Ay, se me hace agua la boca con toda esa información que tengo para ustedes. ¿Por qué? Porque el cerebro reptiliano es binario. Él maneja la culpa. Él maneja el castigo. Él maneja el dolor. Él maneja el estrés. Y el corazón maneja la magia del ahora. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¿Sabías eso, Lupita? Que el corazón es el que maneja la magia del ahora. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Y resulta que el cerebro reptiliano funciona en el ahora y en el presente. Pero como estamos programados con el pasado, entonces nosotros repetimos una mierda de vida asquerosa, horrible. ¡Ay, qué emoción! Independiente de lo que hagas, el valor de nosotras es invaluable. Estoy en el proceso de ser ama de casa de algo que no podía hacer antes. ¡Claro! Es que no podía ser ama de casa, Adriana, porque a usted la programaron para ser profesional, que gane dinero y que no se deje mandar de los hombres. Usted y yo somos iguales, Adriana. Yo sé manejar dinero. Yo sé hacer dinero. Yo lo sé hacer. No me dejo joderte ningún hombre. Pero lo respeto. Y tengo un esposo que respeto muchísimo. Pero no me dejo joder de ninguno. Ni a mí me va a mandar ninguno. ¡Hijo de puta! Es que esta mujer... Pero es que, Adriana, estás a tiempo. Esta mujer nació para ser hombre. La educaron para ser hombre. Para que ganara dinero, para que estuviera afuera. Por eso soy como soy. Pero sí quise, por decisión, ser ama de casa. Para que este niño fuera el hombre que es ahora. Mire ese hombre. Él es bello y es hermoso. Para mí es el mejor. Y volvería y repetiría la historia. Y volvería y tendría de hijo a Santiago. Yo lo volvería a tener. Y gracias a Dios me encontré esta foto. Porque esta foto es de una mujer de 30 años que vio el futuro. Y que dijo, ¿sabe qué? Voy por eso. Y hoy esta mujer que les está hablando. Amo profundamente esta mujer que les está hablando. Porque es una mujer que tiene carro, casa, beca, hijo, familia, esposo, dinero, libertad. Tengo de todo. ¡Yes! No, es que me gusta enojarme. Me voy a enojar. Me voy a enojar, Milena. Porque así hablo más bueno. No, mentira, Milena. Esto es una obra de arte. Un drama que estoy haciendo. Porque mi mamá, al verla que murió en ese estado de depresión, me alarmó. Y yo dije, ¿what? Morir de cáncer en el estómago. Morir en depresión. Morir pobre. ¡Ay, qué susto! No, yo puedo crear mi futuro. Yo lo sé. Yo ya lo creé. Es verdad. Yo sé hacerlo. Yo sé cómo inventar el futuro. Yo lo sé hacer. Entonces, yo voy a inventar un futuro mejor. Listo. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar neurocuántica. ¿Quién quiere trabajar neurocuántica? Yo. Me alzan la mano. No, mentira. Me ponen, aunque sea un corazoncito, si me dicen, ¿quién quiere trabajar neurocuántica? ¿Quién quiere trabajar neurocuántica? Imagínese. Imagínese amas de casa hablando de neurocuántica. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mujeres más inteligentes! ¡Qué mujeres más hermosas! O sea, vale la pena hablar con una mujer así. Neurocuántica. ¿Y qué es neurocuántica? Pues, espérez, espérez, déjese que vamos a empezar, mi amor. Neurocuántica. Neurocuántica. ¡Oh, my God! Neurocuántica. ¡Oh, my God! ¡Ay, qué mujeres tan inteligentes! ¡Qué mujeres tan brillantes! Vamos a trabajar neurocuántica. ¡Excuse me! Que se me va a salir una calza. Vamos a trabajar neuro... Vamos a trabajar las neuronas del cerebro y además vamos a trabajar el corazón porque el corazón es cuántico y las neuronas son binarias. Somos un programa. Entonces, como somos un programa que trabaja en castigo o trabaja en depresión, y los hombres no me importan. ¡Ah! Maribel, no sé cómo está haciendo Deuco el con los hombres. Si quieren aprender, que aprendan porque o si no, se lo va a llevar el chucho. Porque si el hombre no cambia de mentalidad, se lo va a llevar el chucho. Pero ahorita estoy enfocada en nosotras las mujeres. ¡Ay! ¿En serio? Sí, señora. Se va a poner peluda la cosa. Listo. Ya encontré que tengo mujeres a quien hablarles. Ya me pusieron la edad, por favor, mujeres hermosas, divinas, preciosas. Este va a ser lo que vamos a ver. Les voy a mostrar un cuadro de lo que vamos a ver en el próximo reto que empieza mañana. Hoy se termina este. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar todo el sistema nervioso. Esto, yo le mostré esta imagen a Santiago, a mi hijo que tiene 20 años. Y me dijo, mami, yo no entiendo nada. Y yo le dijo, y le dije, pero si te lo explico, ¿me entiendes? ¡Eso! A la mujer de 43 que apenas va a ser ama de casa. ¡I love you! Si puedes ser ama de casa, si puedes tener un esposo, Adriana, si puedes tener unos hijos, Adriana, si puedes tener un hogar, Adriana, si puedes tener un hombre que te ame, Adriana. Si lo puedes hacer, Adriana, yo sé que lo puedes hacer, yo sé que lo puedes lograr. Yo soy divorciada. Yo no vivo con el papá de mi hijo. También le voy a hablar a las divorciadas. Porque no importa que se haya divorciado. No tenía porque aguantase un hombre que la maltratara. ¡Y eso! Bueno. Ay, por favor, Maribel, da calmadita que se me está entusiasmando mucho. Listo. Esta, esto es una imagen de un cerebro reptiliano. Y esto que va bajando aquí rojo es una, toda la columna vertebral y la espina dorsal. Y esto que ven aquí rojito es el corazón, que es el centro de nosotros. En el centro del equilibrio está la paz. Y el equilibrio está en el corazón. Y cuando nosotras las mujeres empezamos a conectar la mente con el corazón, decimos ¡Bingo! Y los hombres también pueden actuar desde con la mente y con el corazón. Lo que pasa es que los hombres, por ahora, ellos no están todavía en ese programa porque ellos se creen muy machos y no activan el corazón. Porque los muy machitos los educaron para ser machos y no ser unas niñas, ni llorar, ni nada. Entonces ellos todavía siguen en el cuadro de los machos. Pero los hombres, mi hijo, lo estoy educando a mi hijo. Lo voy a poner ahí atrás porque ese es el hombre que me inspira a mí a vivir. Listo. A mi hijo lo estoy educando con el corazón, con la magia del ahora, con la magia del amor. El corazón trabaja con la magia del ahora. ¿Sabían eso? Y nosotras saben que vamos a trabajar. Vamos a trabajar el amor. Pero el amor, ¿por qué? Por el dinero. Para valorarnos. Nosotras no necesitamos de un hombre que nos mantenga porque somos capaces de mantenernos. Pero sí necesitamos de un hombre que nos valore, que nos quiera, que nos ame y nos respete. Pero si usted no se valora, señorita, si usted no se quiere y si usted no se respeta, ningún hombre la va a valorar ni la va a querer. Y va a estar dividido. Va a tener ama de casa que va a ser la sirvienta con la puta que está en la calle. He dicho caso cerrado. Sigo hablando. Soy muy emocionada. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar todo nuestro ser. Vamos a trabajar la neurocuántica. Vamos a empezar a unir el pasado, el presente y el futuro. El futuro está adelante. Como lo puedes ver aquí, el futuro está aquí. El presente es el ahora y el pasado es lo viejo. Pero resulta que nosotras las mujeres trabajamos con unas memorias, con unos programas que están obsoletos. Estos programas ya no funcionan. Estos programas hay que hacer una reprogramación neurocuántica. Me voy a enfocar en las mujeres amas de casa que tengan de 30 a 52 años. Que seamos amas de casa y que seamos mujeres que también aprendamos a generar dinero y a tener autoestima. Eso es lo que quiero enseñar. ¿Qué quiero enseñar? Quiero enseñar que a lo que rechazas, persistes. Y que si sigues luchando y si sigues peleando, va a haber densidad. Y si va a haber densidad, va a haber sufrimiento. Y si va a haber sufrimiento, va a haber desesperación. Y si va a haber desesperación, vas a vivir en el estrés. Y si vas y vas a vivir en el estrés, vas a vivir en la culpa. Y si vivís en la culpa, vas a vivir en la enfermedad. Y si vivís en la enfermedad, ¿sabes qué vas a hacer? Una mujer de baja vibración. Una mujer que nadie la quiere. ¿Y qué vas a hacer? Vas a caer en la enfermedad. ¿Y qué te va a dar? Te va a dar cáncer en el estómago. Te va a dar depresión. Te va a dar un ataque cardíaco. Y vas a morir. Pobre, vieja y enferma. Punto. Cerro el capítulo. Luego, vas a darte cuenta que los estados vibratorios son muy importantes. ¿En qué estado de vibración quieres vivir, Adriana? ¿Cuál es el estado de vibración que quieres para ti? ¿Cuál es el estado que quieres atraer para ti, Adriana? ¿Qué quieres atraer para ti, Milena? ¿Qué quieres atraer para ti, Lupita? Jenny no la he visto. No sé qué se me hizo. ¿Qué quieres atraer para ti, Jenny? Entonces, ¿cuál es el estado de vibración en cómo queremos vibrar? ¿Queremos vibrar en el amor o queremos vibrar en el dolor y en la tristeza? Ese es el principio de la conexión cuántica. Vamos a hablar de cuántica. ¡Ay, somos unas mujeres! Uy, es que se me hace agua la boca. Súper interesante. ¿Y que estás estudiando reprogramación neurocuántica con quién? Con María Inelda. ¡Cuidado, le caí una calza, mi amor! ¡Cuidado, le caí una calza! ¿Ustedes saben que hasta qué hora estoy estudiando yo neurocuántica? Tres de la mañana y yo estudiando neurocuántica y se me hace agua la boca. Tengo unos resúmenes, muchachas. ¡Ay! Se me hace agua la boca con todo lo que estoy estudiando. Avances, 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 avances científicos. ¡Oh! Neurocuántica. Tengo unos resúmenes. ¡Oh, my God! Que se me hace agua la boca. ¿Qué es neurocuántica? Es conocer la naturaleza de la mente humana. Vamos a conocer la naturaleza de la mente humana. Dice, vamos a estudiar a convertirnos en estudiantes del alma. Vamos a empezarnos a meternos en el alma. Vamos a empezar a meternos en el mundo cuántico. Y vamos a empezar a trabajar con las señales electromagnéticas que son las que emite el corazón. Este corazón emite unas señales electromagnéticos. Y estas señales son la magia de la hora. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¿Y saben cómo se llama la magia de la hora, mujeres? Que nosotras somos expertas en él. ¡Ah! En la percepción. Vamos a empezar a trabajar en la percepción. En la intuición. Miren, ¿saben qué? Yo ya sé lo que va a pasar antes de que pase. ¿Sí o no, Adriana? Adriana, lo hemos vivido. ¿Sí o no? Sabemos lo que va a pasar antes de que pase. ¿Sabe por qué? Porque estamos activando el corazón. Somos. Va a pasar algo y no dice, ya, me la pillé. Ya va a pasar. Hay algo que no me gusta. Hay algo que, mi corazón, haga de caso al corazón. Trabaje la intuición. Trabaje la percepción. Vamos a empezar a trabajar la percepción. Vamos a empezar a aceptar y amar las emociones negativas. Vamos a empezar a decir, ¿sabe qué? Yo a ese hijo que tengo ahí atrás podrá ser ladrón, podrá ser sicario, podrá ser drogadicto, podrá ser cacorro, podrá ser la peor lacra que haya en el universo. Pero, ¿sabe qué? Yo lo amo. Es mi hijo. Lo amo y es mi hijo. Y lo voy a amar hasta el fin de mi existencia. Y después de mi existencia lo seguiré amando. No me importa. Sí, estoy en el video todavía. Bueno, entonces ahorita te llamo. Dame 10 minutos que ya va a cerrar. Perdón, perdón, perdón. Estoy tan emocionada, muchachas, porque estoy encontrando este cuadro. Tómenle una foto, por favor. Que este cuadro necesito que lo tengan en la mente. Y necesito que sepan que vamos a trabajar. Vamos a trabajar neurocuántica. Vamos a trabajar la percepción. Vamos a empezar a aceptar y amar todas las emociones negativas que hay en nosotros. Yo voy a amar la puta que hay en mí y a amar la señora que hay en mí. Voy a amar la bruja que hay en mí y voy a amar la diosa que hay en mí. Voy a empezar a amar a la mala que hay en mí y a la buena que hay en mí. Voy a empezar a amar a la criticona que hay en mí y a la bella mujer que hay en mí. Porque yo tengo dos personalidades y eso lo tienen todas muy claro. Y no son dos, tengo muchas más, pero para resumir. Entonces voy a empezar a aceptar y amar las emociones negativas que hay en mí. Voy a empezar a hacer una gestión emocional. Voy a empezar a perdonarte. No a perdonar a Adriana. Adriana, yo no le tengo nada que perdonar a usted. Usted no le tiene que perdonar a su marido. A nadie le tienes que perdonar. ¿Sabes a quién es la única que merece el perdón? A ti. Perdonarte por sentirlas. Perdonarte por sentirlas. ¿Por qué? Porque lo que aceptas se transforma. Por fin me cae el 20. Nunca había entendido esta frase. Hasta hoy la estoy entendiendo. Nunca había entendido que perdonarte por sentirlas, lo que haces y lo que aceptas se transforma. Y eso se eleva en una alta vibración. Y todo esto se llama reprogramación neurocuántica. Y es lo que vamos a trabajar durante los próximos 45 días. ¿Quién dice yo? Yo. Yo lo voy a hacer. Las espero los próximos 45 días a las 11 y 11. Vamos a estar porque las mujeres vamos al poder. Mujeres al poder. Mujeres al poder. Sí se puede. Sí se puede. ¿Cuál es la mujer? Esta era la mujer del pasado. Gorda. He tenido problemas de gordura toda la vida. Me he operado. He ido a Colombia. Me he hecho la cirugía y vuelvo y engordo. El problema no está en la cirugía. El problema está en la cabeza. Más claro no canta un gallo. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias. No he leído. Es que hoy estuve muy emocionada. Ah, yo creo que es el ejercicio. Dice. Si las mujeres han criado machos, el cambio real y profundo comienza en la mujer por la exactamente, exactamente, exactamente. Son la excepción de la regla. No me interesa el dinero 100%. Me interesa disfrutar de mi pareja, hijos, disfrutar de la vida y respetar a los seres vivos. Me encanta el ingeniero Javier. Esos son los hombres que necesitamos. José, Mario, Lupita, con esa mitología de Adán y Eva comenzó toda la cultura machista. Imagínate, Lupita, nos mataron. El problema es de quién nos creó a su semejanza. Qué pecado. Sí, por el contrario, Lupita, la mitología machista se desarrolló desde la deidad. Creó a los seres humanos, claro. Nos crearon tontas en otras las mujeres. Bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no? Total, total, Lupita. Dice. Ser mamá o papá es la empresa más importante de la vida. Yo, si volviera a nacer, volvería a ser mamá y volvería a dedicarme a ser la mamá de Santiago. Es la mejor labor que he desarrollado en el mundo. Yo tengo 52 años. Lupita tiene 47. Bravo. Mis hijos 19, 14 y 10. Tenemos, esos hijos tienen que reprogramarse porque esos hijos, como van, van para donde unas mujeres que no quieren tener hijos, van para donde unas mujeres que no quieren tener un hogar. Y yo no sé qué vamos a hacer. Imagínense, nosotras las abuelas de cinco muchachitos de hijos diferentes. ¿Qué? Con el autoestima de las mujeres por el piso. Mira. Delicado. Muy delicado. La verdad. La verdad que sí. Milena, hola, Milena, mi hermosura. Eso, Milena, somos las mejores. 36 años, Milena. Qué emoción que tengo una mujer de 36 años que puede tener un futuro maravilloso. Milena, mira, a tu edad no vas a tener las bancarrotas que yo tuve. A tu edad no vas a tener todos los problemas que yo tuve. ¿Por qué? Porque te estás educando desde la perspectiva de la reprogramación neurocuántica. ¡Ay, qué emoción! Me encanta. ¿Rud, usted cuántos años tiene? Independientemente de lo que hagas, el valor de nosotras es invaluable. Estoy en el proceso de ser ama de casa. Es algo que no he podido hacer antes por ser empresaria. Y ahora estoy implementando exactamente nuevas conductas donde puedo hacer ama de casa, empresaria, mamá, abuela y esposa. ¡Bravo! Podemos integrarlos. Sí lo podemos hacer, Adriana. Podemos ser empresarias. Podemos ser mamás. Podemos ser abuelas. Podemos ser esposas. Y unas esposas felices. Que los esposos nos amen, nos valoren y nos digan, ¡Wow! Divina, preciosa, hermosa. Te amo profundamente. Yo no necesito una puta en la calle porque la tengo a usted como mujer. Que es una mujer divina. Porque yo también soy puta. Porque yo también sé hacer feliz a un hombre. ¡Qué rico! Me encanta. ¡Eso! ¡Bravo! No, es que estoy muy emocionada. ¡43, Adriana! No, Adriana apenas está empezando. Se puso buenos. ¡Buenísimo! Hola, Carlos. ¿Cómo están? Necesito que los hombres nos apoyen. Tener una pareja y una familia fue el sueño de toda mi vida. Lupita, para mí también. Tener una pareja es un sueño. Por eso ahora, después de 17 años de jornada, soy ama de casa y empresaria. Exactamente. Exactamente. Ser ama de casa. Mamá, abuela, esposa, puta. ¡Qué rico! Que el hombre diga, ¡Uy, qué bueno yo estar con mi mujer! No necesito ir a ningún lado. Y cuando salgo, salgo con ella. Y cuando estoy con ella, la valoro y la respeto. Y cuando estoy con ella, ella es la reina de mi vida. ¡Qué rico! ¡Me encanta! Exactamente. Eso. Eso. Exactamente. Bueno, gracias. Me acompañaron mucho. Muy amables. Estoy muy emocionada. Terminé el reto. Estoy muy contenta. El reto, no sé si todavía están. Quiero hacer una rifa con las mujeres que estén. Que fueron las que más participaron. Me ponen, por favor, y me escriben un número. Yo voy a escribir un número. Voy a hacer una rifa. ¿Quiénes están en la rifa o no? ¿Cuántas mujeres hay? Bueno, vamos a hacer una cosa. Les propongo algo. Hago una rifa para las que estén en vivo. ¿Quiénes están en vivo? Me dicen yo. Si están manejando, les doy un momentico de espera. Voy a hacer una rifa. ¿Quiénes están en vivo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se quiere ganar 100 dólares? Voy a hacer una rifa de 100 dólares. Ah, nadie quiere. Ah, bueno, entonces no. Adrián, ¿usted quiere participar en la rifa de 100 dólares? ¿Quién quiere participar en la rifa de 100 dólares? ¿Quién me dice si participo en la rifa de 100 dólares? Estoy rifando 100 dólares. ¿Quién quiere participar en la rifa de 100 dólares? ¿Quién quiere participar en la rifa de 100 dólares? ¿Quién quiere participar en la rifa de 100 dólares? Podemos poner número 100 dólares. ¿Quién quiere participar en la rifa de 100 dólares? Si me pueden escribir número 100 dólares. Bueno, como nadie resultó a nadie, entonces no hago la rifa. Me los gané yo. Yo fui la única que puso eso. Bueno, chao. Yo, Adriana, dijo que sí. Adri, ¿me puedes poner, por favor? Listo. Tengo exactamente número 100. Exactamente. Eso es lo que quiero, número 100. Si me pueden colocar número 100. Solamente número 100. Número 100, número 100, número 100, número 100, número 100, número 100. ¿Quién quiere 100 dólares? ¿Quién quiere 100 dólares? ¿Quién quiere 100 dólares? Ay, nadie quiere 100 dólares. ¿Vio? Sí, veis, se quedan por plata. Que no las valoran. Y uno aquí regalando plata y no quieren. Bueno, Adriana. Nadie quiere 100 dólares. Bueno, no importa. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar un número. Lo que pasa es que tengo que saber cuántos son los números. ¿Cómo hago yo la rifa? ¿Será que escribo aquí el número? ¿Cómo? Lo dicen repetido. Ah, porque voy a rifar 100 dólares. Pero entonces son 100 dólares. Y la que ponga el número. Yo pongo un número acá. Vamos a ponerlo acá. Voy a escribirlo acá. Voy a poner el número acá. Fácil que me lo gane. Bueno, entonces yo voy a poner el número. Listo. Yo ya escribí el número. Yo no voy a hacer trampa. Voy a escribir el número. Y le voy a tomar una foto. Porque de pronto ya queda en trampa. Necesito un jurado. Necesito un jurado. María Imelda. Ustedes lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner. Voy a tomarle la foto. Miren. Voy a tomarle la foto. Aquí está escrito. Y le voy a tomar la foto al número. Listo. En este momento. En este momento. Adriana está aquí. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como yo sé que hay algunas personas que ven la grabación. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a dejar la grabación. Y voy a estar colocando. Adriana, colócame un número del 1 al 10. Si pongámoslo así. Hagámoslo así. Colócame un número del 1 al 10. Y me colocas. Número. 100 dólares. Y luego el número que. Que. Que crees. O sea. Vamos a poner. Y si aciertas con ese número. Entonces te ganan los 100 dólares. Y en el caso de que hayan varias que coloquen ese mismo número. Entonces. Ya pues toca. Dividirlos. Que no son 100 dólares. Ahora. Esos 100 dólares. La forma de cómo yo voy a entregar los 100 dólares. Ya. A la persona que se los gane. Yo ya hablo con ella en privado para poder darle las instrucciones. Ay mírame, 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 mírame. Listo. Perfecto. Así. Sí, 108. Yo lo voy a dejar para darle la oportunidad, digamos, a más personas. Y la idea es que hoy, o no, lo que podemos hacer es hoy, sí, hoy en la tarde, por ahí a las 5 de la tarde. Entonces yo voy a mirar quién me ha contestado. Y entonces ya les digo qué número ganó. Aquí tengo el número. Mírenlo acá. Ya le tomé la foto. Me gustaría mandarlo. No, lo voy a qué hago. No, pues tengo que confiar en mí. Tengo que confiar. No quiero cambiar el número. Ya la foto está. Y ya más adelante vamos a... Ay no. Bueno, chao. Que ya me tengo que ir. Chao.